¿Quién cree en la televisión? La televisión es toda la banda. Estamos de gira, ¿no? Entonces, cada noche estamos en un hotel. Cuando vamos a dormir, encendamos la televisión. ¿Y qué pasa con la televisión? Hay 30 cadenas y hacemos clen, 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 clen. Una volta, dos voltas, tres voltas y fuera. No hay nada. Habla cualquier persona del mundo, cualquier país, y vas, miras la televisión y ven un político, y dicen, es un payaso. Eso ya es algo importante. Nadie cree ya en los políticos, porque los políticos ya no dicen nada. El sistema parece muy fuerte, pero también es muy frágil. Porque reposa sobre algo que no existe, es dinero. El dinero actualmente por ordenadores, dinero virtual, no existe. Todo el sistema reposa sobre algo que no existe. Entonces, un golpe en bolsa más en Singapur, en Wall Street, y todo el sistema va... Fuera. Yo creo que nadie realmente tiene el volante. Ni sabe dónde está el freno. Están perdidos. Están perdidos. Para mí es todo más fácil ahora. Sí. Es evidente. Por una razón muy simple. Hay dinero. Puedo vivir tranquilamente. Puedo hacer... No tengo problema económico. Entiendo la gente que... Un músico que tiene siete bambini y que no he conocido. A veces tiene que hacer música de mierda para dar de comer a sus bambinis. Y yo respeto a ese músico. Ahora yo estoy en una situación que si no hago yo lo que me apetece, es una mierda. Yo puedo hacer lo que quiero. Es una situación que tengo que utilizar de cierto modo. Pero actualmente la realidad es esa. La libertad no se comparte, la libertad se compra. Es así en este mundo de mierda. Hasta ahora. Hasta ahora. Hasta hoy. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Ni idea. Es el 20. Pero es así por ahora. Es así. Esa es la mierda. Creo que lo importante es decir... Es que hay una unión general para decir no a un futuro que no queremos. Yo personalmente, como Manu, puedo llegar a mí mismo, puedo llegar a mi familia, puedo llegar a mi barrio. Y creo eso en miles de revoluciones de barrio.